Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, chicos. Bienvenidos y además bienvenidos al Teatro Céntrica, en donde hoy tenemos uno de nuestros primeros ensayos generales de El Test. Y les voy a presentar, miren, El Test, con un gran elenco. Aquí estoy, bueno. Es Isabela, Juan Carlos, Laisha, Luz, Rodrigo, Víctor Hugo, Geraldine, Claudio. La verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos. El Test está por estrenarse ya esta semana, el 15 de marzo, así que los invitamos a todos a que vengan. Y de eso se trata el video de hoy, porque nos van a acompañar a un acceso VIP de todo lo que sucede detrás de bambalinas de una cuesta en escena. Bueno, ya estamos llegando a los camerinos. ¡Claudio! Claudio es Antonio y Claudio, pues bueno, estamos a punto... ¿Cómo te sientes de que estamos a punto de estrenar? Pues contento, ya con muchas ganas de darle. ¿Verdad? Ay, qué emoción, ¿no? Sí, la verdad es que aún así son los últimos ensayos, nos cambian las cosas cada dos minutos. Así es. Pero esa es parte de la emoción que se vive, ¿verdad? Bueno, vamos a darle entonces. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Lo que pasa que, obviamente, cuando el pelo está por cabello está procesado, las mujeres me entenderán que se troza un poco y todo, pero bueno, ese es otro tema. Obvio, me acompaña mi Jor Shake, que me encanta, para entre función y función, en el ensayo. La verdad es que además de que me pone fuerte, me nutre, me encanta, y bueno, pues me salva del hambre. Y bueno, ya es momento de, pues, de maquillaje, de peinado, de alistarse, de ponerse el vestuario, así que ya me tengo que cambiar. Sí, voy a acceso VIP, pero no tan VIP. Ya, adiós, Pabli, adiós todos, gracias. Ahorita nos vemos, con permiso, chao. Bye, chicos, vengan. Gracias por venir. Hasta la puerta. Adiós, ahorita los veo. Tercera llamada. Ya estoy lista, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula, soy psicóloga y soy la creadora del test. Oigan, les voy a enseñar un truquito. Si se dan cuenta, estos lentes no tienen vidrio. No tienen vidrio específicamente, pues, para que no se reflejen las luces y para que yo no me maree en escena. Pero esta es Berta, es psicóloga y les va a hacer caer en un dilema. Así que, bueno, ya estamos listos. Ya dieron tercera llamada y les voy a enseñar un poquito. Este es el teatro, estamos en el teatro céntrica. Aquí tenemos diferentes oficinas, nuestro pasillo. Este es el que recorremos todo el tiempo para ir hacia el escenario. Ya estamos a punto de empezar, pero ustedes... Cuidado, cuidado, cuidado. Nos falta un jalacable también que nos ayude. Hola, chicos. Hola. Vengan, esta es la oficina de producción. Hola. Saluden, digan su nombre. Yo soy Ángela. Y yo soy Mauricio. Ellos son nuestras conciencias también. Nos tienen todo así. Bueno, y entonces... Venga, venga. Venga, venga. Y por acá... Aquí está nuestra sala. Esto es lo que realmente se llama trasbambalinas. Pero aquí subimos, aquí están las piernas del teatro, bueno, las piernas del escenario. Aquí es justo donde, bueno, ya que voy a entrar a escena, entro y aquí espero. Aquí nos ponen, bueno, todas estas son todas las parapernalias del teatro. Aquí están los micros. También. Toda la cuestión, la consola, ¿no? Que obviamente la programan y todo desde la parte de adelante del escenario. Y esto es lo que hay detrás del escenario. Y ya por aquí. Aquí nos ponen todas las... Pues la utilería, ¿verdad? Esta es la bolsa de Berta. Estamos a punto de entrar al escenario y van a vivir y a sentir lo que sentimos nosotros. Ahorita estamos, pues, con sala vacía porque estamos en ensayos, pero dentro de muy poco vamos a tener sala llena. Y esto es lo que vivimos nosotros. Aquí ustedes están en el escenario y esto es lo que vemos ahí a todos ustedes. ¡Acaudiendo! Y riéndose y todo. Y aquí ya llegaron los demás. ¡Saluden, chicos! Daniel Veronese, nuestro director, que viene desde Argentina, que además, pues, ya lo hemos tenido varias veces aquí en México, pues, dirigiendo bajo terapia, dirigiendo... Entonces, cuéntanos un poquito, Daniel, ¿qué tal la experiencia de estar en México y de trabajar, pues, en una producción mexicana, con actores mexicanos? Bueno, es la... Creo que la cuarta, quinta vez que vengo por aquí. Hice Gorda y se bajó terapia. Hice también un par de producciones Mujeres y con Caballo, Los Corderos, que son obras mías, producciones más independientes. Bien, bien, bien... Respondido siempre muy bien. Está muy buena la obra, está muy buena. Está... Y creo que es... Además, la gente se va a preguntar mucho todo lo mismo que se preguntan los actores, ¿no? Sobre qué elegiría uno. Creo que es una pregunta que la gente se la termina diciendo. ¿Elegirías dinero hoy en la mano o dentro de 10 años, 10 veces más? Este... Ese núcleo que tiene la obra me parece que es muy atractivo para un teatro, una comedia comercial. Y aprovecho para presentarles a Gonzalo Martínez, nuestro director también, a Claudio Anín. Por favor, vení. Salud, chicos. Este es nuestro gran... Este es nuestro gran equipo de directores, sí, bueno, los que la verdad estamos... Pues ahora sí que, ¿no? Entregados al 100% con ellos. Gracias a ustedes por la paciencia, por la entrega. Y bueno, pues ya estamos a poquitos días de parir, como se dice. Y pues los invitamos a que vengan, nos den el privilegio de venir a vernos y de compartir con nosotros este dilema, que seguramente también a ustedes los va a hacer reflexionar y a pensar muchísimo. El Test es un guión de Jorri Vallejo, un dramaturgo español con una adaptación y dirección de Daniel Veronese, un director argentino, bajo la producción de Mejor Teatro y Morris Gilbert. Pues esta es una comedia de cámara, una comedia inteligente, en donde los vamos a hacer reír, reflexionar, sufrir también con los personajes y sobre todo Berta, mi personaje, los va a meter en un dilema. A ver, ¿qué escogerían ustedes? ¿100 mil dólares ahora o un millón de dólares en 10 años? Ah, los puse a pensar, ¿verdad? Pues sí, de eso se trata. Esto es lo que sucede en el Test, es una cena de parejas, es una cena en donde dos parejas de amigos se encuentran en este dilema planteado por el Test creado por Berta, mi personaje, en donde Berta, pues crea un test a partir de otro test muy famoso que se llama el Test de la Golosina y entonces es aquí donde se suscitan muchísimas cosas, donde de alguna manera se llega a la reflexión de que todos en el mundo y todos tenemos un precio, todas las personas tenemos un precio. De verdad, para nosotros ha sido una gran experiencia el montaje de toda esta obra con los elencos, con la dirección, con el texto que nos encanta, nos divertimos mucho haciéndola y sabemos que ustedes también lo van a disfrutar mucho. Bueno, durante estos ensayos que estamos teniendo ahora que ya son ensayos técnicos, ensayos con vestuario, ensayos con micrófonos, ensayos ya con los directores, todavía hay cositas que pulir. La verdad es que durante estos ensayos se pula el trazo, se pula la emoción también, se encuentran siempre en cada una de las funciones y en cada uno de los ensayos siempre salen cosas distintas porque por supuesto que cada función y cada vez que interpretamos la apuesta es distinto. Y bueno, como pueden ver también, obviamente nuestros directores hacen anotaciones y cada uno nos da nuestras anotaciones ya que terminamos la pasada, por así decirlo. Y es bien interesante ver cómo tú mismo, como actor, vas creando al personaje función tras función o ensayo tras ensayo porque cada uno le imprima cosas distintas también en cada una de las pasadas y también el estímulo que te da, lo que te da el actor o el otro personaje, tu otro compañero es diferente. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia padrísima, es muy rico y muy enriquecedor que después de cada ensayo los directores que ya crearon anotaciones te dejan saber en qué tienes que ajustar, qué está saliendo como debe de ser, en qué momento la emoción debe de ir más arriba o más abajo porque realmente el test es una obra que tiene un timing muy especial. Te puede llegar de repente al público, lo va a poner en un estado de alerta, no vas a ver qué está pasando en un momento porque suceden cosas por todos lados. Entonces, es un timing muy especial que eso se lo imprime el director, nuestro director Daniel Veronese. Así que de verdad es algo que vale muchísimo, muchísimo la pena venir a ver, a disfrutar y a gozar con nosotros. Bueno, pues ya terminamos nuestro primer ensayo general. Como pudieron ver, es todo un proceso desde que llegas, el maquillaje, que es bastante sencillo, pero bueno, cambiarte, prepararte, focalizar un poco. primera, primera, segunda, tercera llamada, empiezan los nervios y bueno, ya vieron un poco como todo el recorrido que tenemos que hacer y bueno, pues ya terminamos por hoy nuestro ensayo general. Estamos ya a muy poquitos días del estreno, así que bueno, los invitamos nuevamente. Acuérdense que a partir del 15 de marzo en el Teatro Céntrica, en Santa Fe, pueden checar todos los horarios y los costos y todo en Ticketmaster o también pueden entrar a la página de Mejor Teatro y bueno, pues la verdad es que ahorita ya todo el mundo partió, pelo gallo y yo estoy aquí despidiéndome de ustedes, por allá están los chicos reacomodando nuevamente todos y gracias por acompañarme otra vez, esto solamente fue una probadita de lo que será el test a partir del 15 de marzo y ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor, denle like, compartan y suscríbanse y nos vemos pronto. Los quiero ver aquí en el Teatro, y los quiero mucho, 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 mucho. ¡Gracias!